¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Lira, Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta, la mañana de este martes desde la colonia Bosques del Progreso, con la presencia del presidente municipal Luis Alberto Michel Rodríguez, y los funcionarios quienes están ahorita esperando. En estos momentos, buenos días. Buenos días. ¿Es una doctora, no? No te lo digo para ser más claro. ¿Pero hoy voy a tomar protesta a ella? Sí, vamos a ver. Te lo digo más al rato. ¿Y qué es tu destino para ser titular de tránsito, presidente? Es doctora, trabajador en un centro de salud. Voy a checar eso, para ver si realmente va a cumplir. ¿No lo has checado, entonces? No, no se cargó. Pero deja de... ¿Quién se cargó de nombramiento? No, deja de... Deja de... Es la presencia del alcalde en la colonia Bosques del Progreso, en donde está llevando a cabo una serie de atenciones, hallarlos de protección civil, acordonaron la zona por cuestión de riesgo, y también la gente de aseo, de parques y jardines, quienes están realizando sus labores de ayuda en la colonia. Mi nombre es Mauricio Lira, en Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta. Gracias, buenos días.